El IBEX 35 despide con pérdidas una semana que ha estado protagonizada por las declaraciones de miembros de la Reserva Federal, empezando por la entrevista al presidente Jerome Powell del domingo pasado y siguiendo por comparecencias de distintos miembros del Banco Central estadounidense que en general han sido comedidas y han tenido también poco impacto. Bloomberg publica hoy que los inversores compraron 25.000 millones de dólares en bonos del Tesoro a 30 años en Estados Unidos este jueves, a un rendimiento menor al esperado y calmando así los nervios sobre la demanda de deuda a más largo plazo. Esto siguió a un récord de 42.000 millones en bonos a 10 años este miércoles, también a un rendimiento menor al pronosticado. En el plano empresarial, en España, está suspendida talgo desde ayer cuando subía un 9,38%. El mercado espera una OPA inminente por parte de la húngara DJJ, que forma parte del grupo Maguiar Pagón. Fuera de nuestro país, las acciones de SoftBank Group han llegado a subir hasta un 15% este viernes, un día después de que la firma de inversión japonesa publicara ganancias que superaron las expectativas de los analistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!